Aunque el tiempo pase, siempre te llevo en mi, pero que dolor Y esto es otro éxito más, de Miguel Ángel, el original Publicidades Miguelita Llegó el momento de decir adiós, no podemos seguir así Es mejor terminar, olvidar nuestro amor, por el bien de los dos Llegó el momento de decir adiós, ya la vida lo quiso así Dame un beso de adiós, olvidate de mí, que nos bendiga adiós Adiós amor, ya no puedo ya seguirte lastimando Esto me duele, esto a mí me está matando Será mejor que terminemos de una vez Oh Dios amor, ya la vida nos mandó nuestro destino Sigue tu vida y yo seguiré mi camino Perdóname, llegó el momento de partir Hay amores que se olvidan falsamente Pero el tuyo mi amor, vivirá siempre en mí Tú Publicidades Dionisio Y un baldo Dionisio Pero que dolor Para el Roger Blaster Y los conquistadores de Nueva York Adiós amor, ya no puedo ya seguirte lastimando Esto me duele, esto a mí me está matando Será mejor que terminemos de una vez Adiós amor, ya la vida nos mandó nuestro destino Sigue tu vida y Dios seguiré mi camino Perdóname, llegó el momento de partir Hay amores que se olvidan falsamente Pero el tuyo mi amor, vivirá siempre en mí DJ Tom Y los lunáticos de Nueva York Chazalajedrez, señores Y el grupo Chazowski y Jens Grupo Los Upstars Gracias por ver el video.